Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara Campos y el día de hoy, ¿qué creen? Les tengo un video super padre, que va a ser rutina de cuidados de René. Y bueno, ¿están listos para pasar 24 horas conmigo y con René? Bueno, ¡vamos a empezar! Y se preguntarán, ¿dónde está René? Pues está en su recámara durmiendo. Le gustan mucho las uvas y las manzanas. Le parten como tres frutas. Y bueno, con eso voy a agarrar un plato. Estas dos, así. Estas dos y así. Ahora vamos a despertarlo. ¡Buenos días, mi amor! ¡A despertar! ¿Tienes clases? Siempre se despierta así. ¡Buenos días! ¿Quieres rutita? Aquí tiene todas sus comidas en su minicocinita. ¿Qué le vamos a hacer a Pandi de desayunar, mi amor? Vale, una donna. Sacamos los ingredientes. Harina y agua. Ponemos la harina y unas gotitas de agua. Lo ponemos y esperamos. Dos mil años más tarde. Ya está. Aquí está la donna, mira. Ahora vamos a ponerle encima el betú. Uno y dos. Eso es. Ya está listo. Ahora que se lo coma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah! Amiguitos de lo que René se come su fruta. Yo ahora les voy a enseñar su recámara. Vengan. Por aquí tenemos su cama con sus almohadas. Y aquí tiene el baúl de peluches. Tiene un unicornio, tiene un perrito, tiene su diario. Tiene una almohada de una popó. Y tiene otro peluche que se llama Fresita. Por aquí tiene su mochila de la escuela y su buró. En el que tiene una máquina que saca dulces para sus peluches. Y la de él es esta, que la tiene en la cocina. Bueno, amiguitos, estamos aquí en el área de la cocina para prepararle el desayuno a René. Primero agarramos este cereal que le encanta, que se llama chucaritas. Agarramos la jarra y le ponemos leche. Imaginen qué leche. Muy bien, mi amor. Tú desayunas lo que yo te hago tu lonche. Lo primero que voy a necesitar es un plato y una cuchara. Oigan, ¿ya vieron mi alacena? Yo la hice con una caja. Tenemos pan, harina para postres, donas, cuernitos, leche, chocolates, queso, jugos y servilletas. Tenemos de todo aquí adentro. ¿Y a poco no está padrísima? Y ustedes pueden hacer una en su casa si ustedes quieren. Oye, ¿esa es la lonchera de René, Larry? Sí, es una lancherita. Qué padre. Oye, qué buena mamá eres. Le llevas ahí todo lo que necesita, ¿verdad? Claro que sí. Le llevo una lechita. Ajá, ¿qué más pueda necesitar? A ver, un juguito. Claro, un jugo de uva o de... De uva, de mango, de manzana, René. Dale, pues de manzana será. Y una rebanada de pizza. Ya está. Y bueno, yo ya tengo lista su lonchera. Vamos a cambiar de René. A René le encanta ir súper guapo a la escuela, aunque sean clases en línea. Así que su uniforme elegante. ¡Listo! Y René ya está listo para ir a la escuela. Abre su mochila. Aquí está. Muy bien. Vamos a conectarlo. Voy a conectar a René a sus clases. Es hora de la asamblea. Escoge una actividad. Pulsa sobre los dibujos. Primero vamos a ver el calendario. ¿En qué estación del año estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué tiempo hace? Ahorita está soleado, ¿verdad, mi amor? Y entonces ponemos el que siempre es soleado. Amiguitos, tengo que estar con él en las dos primeras clases porque se distrae todo eso. Y tengo que estar muy pendiente de... Bueno, ya está. Siguiente. Pasamos lista. Arrastra a los alumnos al cole o a casa. ¿Quién llegó hoy a clase? ¿María? Sí fue a clase. René está en clase. Me voy a dejar conectado. Voy a estar pendiente y cualquier cosa me avisas. Yo le tengo que ir a hacerle su comida. Así que vamos. Unicornio empieza por U. Y bueno, antes de hacer la comida, tengo que limpiar un poco. Así que voy a aspirar. Y bueno, antes de hacer la comida, tengo que limpiar un poco. Y ahora sí, voy a preparar la comida. Que hoy le voy a hacer una crema de brócoli a René. Un brócoli. Ahora lo parto con un cuchillo. Con una cuchara. ¡Qué cuchara! Kervit, bebé Yoda y Froggia están aquí de visita. Kervit, que ya lo conocen. Obvio, es el papá de René. Bebé Yoda y Froggia. Froggia, oh, está hermosita. Y es la hermana de René. Vamos a cortar el brócoli. Ahora sí, voy a unar el pastel. Muy bien. Esta es la crema de brócoli. Y también su pollo. Y el postre ya casi está listo. ¿René, ya estás en recreo? Pero ya todavía no puede porque está muy pequeñina. Pero bebé Yoda y Kervit le van a entrar. Muy bien. Coman. ¡Niam, ñam! ¡Niam, ñam! A comer. A comer. A comer. ¡Niam, ñam! A comer. Esto de lavar trates me gusta. Una cocina siempre tiene que estar limpia. ¡Mmm! Me voy a cambiar. ¡Uy! Le quiero ayudar a mi mami. Mami, ¿de qué te ayudará a cambiarme? Ay, qué lindo, mi amor. Pero tú todavía estás muy pequeña. ¿Y qué quieres hacer o qué? Quiero ir de paseo con mi carrito o con mi bici. Te voy a proponer una playera. Bueno, amiguitos, nos vemos ahorita que esté listo. ¡Ya estoy lista, mami! Muy bien, mi amor. Ahora, vamos. ¿Qué quieres, el carrito o la bici? Mmm, el carrito. No, la bici. El carrito. Ay, no sé, mami. Quiero llevar los dos. Pero primero vamos en el carrito para no... ...y hallar el piso de la casa. Ahora sí vamos, René. Vamos a dar un paseo. ¿Quieres un helado, René? Sí, mami, me encantaría. Vamos. Ah, mira, justo hay una heladería aquí. Vamos. Ahora sí. Lo primero es... ¿De qué vas a querer tu helado? Eh, lo voy a querer de fresa con chocolate. Sí, y blum. Y el segundo aquí. Y... Y ahora... Ya está listo. Y ahora yo me voy a hacer uno. Sí, mami. Yo lo voy a querer de chocolate en con... ...de máquina. Mami, ¿vamos a andar en bici? Primero hay que acabarnos nuestros helados y después vamos. Estuvo muy rico el helado. Ahora te voy a enseñar a andar en bici. ¡Corre! ¡Que ahí viene la señorita de los helados! Bueno, ahora sí. Tú no tengas miedo. Solo van hacia mí con mucha velocidad. ¡Eso es mi vida! ¡No te tengo! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Ahora vamos juntos! Tú pedalea. Ahora vas tú solito. Yo cualquier cosa yo te cacho, ¿va? ¡Eso es! ¡Eso es mi vida! ¡Tú puedes, René! ¡Muy bien! ¡Lo haces súper bien, mi amor! ¡Oh, yeah! Amiguitos, ya regresamos del paseo. Y bueno, René, ¿ahora qué hacemos? Vamos al cuarto de juego y te jugar. Vale, vamos. ¿Y vas a jugar conmigo? Claro que sí, mi vida. Miren, amiguitos, por aquí tenemos su área de juego y su baño. Y bueno, ¿con qué quieres jugar, René? Pues, lo primero que quiero es jugar con los peluches. ¿Quién es el perrito y yo pan? Vale. ¿A qué van a jugar ellos entonces? Tiene para jugar Nintendo Switch y ahorita va a jugar con su Nintendo. A ver, ¿tú te venés? Lo conecto. Y ahora puede jugar desde su tablet de Nintendo. Ya está, mi amor. ¿Te lo prendo? ¡Mami, quiero hacer pipí! Sí, 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 sí. Ya va, mi vida. A ver, desconectate. Vamos a hacer pipí. Pipí, pipí, pipí. Pipí. Adiós, pipí. Subimos y ahora le bajamos. Ya no tengo pañales. Y le estoy enseñando a René a dejar el pañal para que use el bañito. ¿Verdad, René? Sí, y me emociona mucho porque ya soy un niño grande. Voy a lavar una salchicha para hacer un hot dog. Y lo ponemos en el micro. Ya está listo. Uy, uy. Quema, 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 quema. Se lo voy a poner en un plato más chico. Mira, toma, mi amor, un hot dog. Toma. Para que partas este y un lamo. Muy bien. Me encantan los hot dogs. ¿Cómo hago el hot dog sin que se me desparrame? Ay, espera. ¿Le pongo mayonesa o cápsula? No, no. Dos mil años más tarde. Ya te lo comiste muy bien, mi amor. Ahora sí. Vamos a tomarnos el biberón ya con pillanita, ¿vale? Sí, mami. Vamos a elegir una pillanita. Amis y tú, ya son las seis de la tarde. Y bueno, yo lo voy preparando porque él se cuaja desde temprano. Se queda dormido. Para dormir sí usa pañal. Porque en la noche él no se despierta y sí se hace pipí. Para descargar. Para dormir sí. Para dormir sí. Para dormir sí. ¿Qué pasó, mi amor? Ya tengo sueño. ¿Me cuentas un cuento para dormir? Claro, mi amor. Pico. Es un cuento interactivo, ¿vale? ¿De qué color son las gemas de Shimmer? Verdes. Muy bien, mi amor. ¿De qué color es el pelo de Shine? Azul. Muy bien, mi amor. ¿De qué color es la blusa de Lian? Laza. Oh, yeah. Y bueno, amiguitos. René ya se quedó dormido. Y les quiero confesar algo. Siempre en la madrugada se pasa a mi cama otra vez. Y bueno, le da miedo a la oscuridad y dice, ¿y mi mami? Y se viene conmigo. Y bueno, amiguitos. Espero que les haya encantado este video. Y bueno, denle muchos, muchos likes si quieren ver la rutina de cuidados de Emily. Y bueno, René ya se quedó dormido. No olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Nos vemos en un próximo video. Y yo, pues me voy a quedar aquí platicando con Karen. Bye.